El barranqueño Renberto Jaramillo correrá a partir de este 20 de septiembre el Clásico RCN en bicicleta. Jaramillo estará en la fila del equipo NETTAR. Los corredores han hecho un trabajo de cada una de las etapas que acompañará el recorrido por diferentes departamentos y ciudades. Con este Clásico prácticamente estará cerrando la temporada 2019 el corredor barranqueño Renberto Jaramillo. Sí, sí, ya no, aquí en Colombia sí ya creo que cierro un ciclo y ya se harían Juegos Nacionales, pero terminando Clásico RCN voy a la Vuelta a Ecuador con un equipo, reforzar un equipo ecuatoriano. El Clásico RCN se correrá del 20 al 29 de septiembre.